Y más bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.v En este caso les informamos que abajo en la descripción tienen los grupos de tutoriales.v Donde vamos a estar transmitiendo en Facebook en mi perfil Pero no es necesario que me tengan Va a estar publicado en los grupos de tutoriales.v Que lo tienen abajo en la descripción Racing Vasco de la Gama 19 y 15 por Copas Libertadores Así que los esperamos por ahí Y se agradece muchísimo que compartan este video Que compartan la transmisión que vamos a hacer en Facebook Obviamente que por derechos legales Por contenido de tercero No podemos transmitirlo en Youtube Por ahora ayer Ayer pudimos transmitir Peñarol Libertad No hubo ningún problema en Facebook Así que vamos a volver a repetirlo Recuerden que nosotros ya tenemos un strike De Tenfield Que es una compañía de acá de Uruguay Entonces no me la quiero jugar A que me pongan otro strike Así que muchas gracias a todos Lo esperamos en la transmisión Y como siempre digo No te olvides de like, compartir, suscribir Y si no lo que estás Hasta la próxima Chau